pero que es importante poder diferenciarla precisamente porque su evolución va a ser diferente son igualmente importantes verdad pero este tanto la letalidad como el desenlace es diferente por lo tanto necesitamos poder diferenciarlas adecuadamente entonces vamos a hablar el día de ahora de las otras arcoviroses los objetivos para este día serán describir los elementos teóricos y epidemiológicos para el abordaje de chikungunya, zika, fiebre mayado, fiebre amarilla que eso nos permita pues una fue un reconocimiento y un abordaje oportuno así como la prevención de estas enfermedades vamos a empezar hablando de chikungunya el chikungunya es una enfermedad viral verdad que es transmitida igualmente que el dengue por el mosquito Aedes aegypti y pues tenemos que no es una enfermedad tan reciente tenemos brotes que se fueron reportados en Tanzania el primero en 1952 y es una enfermedad que es producida por un tipo ARN el género alfavirus de la familia drogabilidad y chikungunya que es una palabra que proviene del idioma maconde y maconde y significa doblarse da alusión precisamente a los síntomas más significativos de la enfermedad que es el dolor de las articulaciones que obliga a adoptar una posición doblada encorvada por tratando de buscarles un poco de disminución al dolor que se maneja entonces puede ser transmitida en nuestro medio principalmente por el Aedes aegypti pero también puede ser transmitida por el Aedes aegypti recordar pues las características de cada uno de ellos en cuanto al Aedes aegypti pues ya sabemos que tiene rayas plateadas en forma de lira sobre un fondo oscuro del tórax y los albopictus pues tienen una franja media plateada sobre el fondo oscuro del tórax igual las larvas también tienden a ser diferentes ambos son vectores importantes para la enfermedad y este pueden igualmente transmitir en cuanto a la epidemiología pues la es una enfermedad que sobre todo se manifestaba en áfrica asia y el subcontinente indio sin embargo han habido diferentes epidemias en los diferentes lugares del mundo verdad los cuales han logrado evidenciar que esta enfermedad presenta una forma cíclica donde hay periodos interepidémicos y estos van a oscilar también entre 4 y 30 años verdad que pueden repetirse esas epidemias en esas zonas era donde era más importante a lo largo de todos esos años desde que mencionamos de 1952 en Tanzania y aquí en américa pues de cobró mayor importancia a partir de la distribución este mundial verdad a partir del año 2004 expandió su distribución geográfica de manera que afectó a países fuera de áfrica y ácido entonces ahí por el 2013 la OPS OMS verdad el 6 de diciembre del 2013 confirmó los primeros casos de transmisión autóctona del virus de chikungunya en el continente americano en la isla de san martín verdad en el territorio francés ya no estamos hablando de casos importados sino que ya como parte de una transmisión local en el lugar y a finales de enero del 2014 había otros territorios del caribe que también notificaron transmisión autóctona de la enfermedad entre ella guadalupe las islas británicas martinica san bartolomé y san martín en el territorio holandés y desde ahí pues su distribución a lo largo del continente americano pues fue creciendo hasta que tuvimos pues el brote epidémico todos recordaremos que también afectó a nuestro país entonces cómo definimos cómo definimos la enfermedad cuál es la definición de caso de chikungunya la vamos a definir a través de criterios tanto clínicos como epidemiológicos como de laboratorio al igual como definíamos enfermedades entonces los criterios clínicos van a ser una fiebre arriba de 38.5 además de altragias y altritis intensa que no se explica por otras condiciones médicas uno de los principales síntomas más llamativos es precisamente es altragia y es altritis de hecho de ahí es de donde este se gana su nombre y luego los criterios epidemiológicos que están relacionados a que la persona resida o haya visitado áreas con transmisión de chikungunya en los últimos 14 días previo al inicio de los síntomas decir que tiene contacto con otra persona o vive en el área donde se ha confirmado la enfermedad por el laboratorio y luego vienen los criterios de laboratorio que se refiere a por lo menos una una este prueba positiva verdad que puede ser a través del aislamiento del virus la presencia de rn viral a través de la reacción interna a la polimeranza en tiempo real la presencia de anticuerpos igm específicos del virus en una sola muestra en la etapa aguda o convaleciendo verdad y el aumento de cuatro veces los títulos de anticuerpos específicos para chikungunya en muestras recolectadas con un intervalo de por lo menos dos a tres semanas entre cada una de ellas luego el periodo de incubación recordemos que va a tener al igual que el dengue este dos ciclos verdad un ciclo que se hace en el mosquito y otro ciclo que se hace en el ser humano es así como vamos a tener que el ser humano que presenta el periodo de viremia en donde se va a manifestar este la fiebre verdad si el mosquito el zancudo llega y pica a esta persona enferma va a adquirir la enfermedad y va a pasar un periodo de incubación extrínseco verdad en el cual el virus se replica en el vector y luego cuando éste ha adquirido ya la adecuada este replicación y ciclo para poder transmitirse entonces nuevamente este virus ya puede ser inoculado nuevamente en el ser humano entonces a través de que ese mosquito infectado va y se alimenta nuevamente pica un ser humano entonces va a transmitir el virus y luego aquí viene el periodo de incubación intrínseco verdad que tiene lugar en el ser humano hasta que se manifiestan los síntomas donde empieza nuevamente pues el periodo de viremia y vamos a seguir el ciclo si no lo cortamos a través de evitar que el zancudo siga picando a la persona infectada entonces ese periodo de incubación extrínseco tiene en promedio 10 días que es el tiempo en el que el zancudo picó al huésped infectado y luego éste está apto para poderlo transmitir más o menos 10 días y el periodo de incubación intrínseco que es el que se va a dar posterior a que el mosquito ha inoculado el virus ya replicado en capaz de ser infectante en el ser humano va a ser de 3 a 7 días incluso puede llegar hasta 12 días que será el tiempo en el que indican los síntomas en el ser humano entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas que van a variar en tres fases las cuales se conocen como aguda subaguda y crónica la etapa subaguda y la crónica gracias a dios pues no son frecuentes en los niños casi podemos decir que los niños no desarrollan estas etapas pero si la fase aguda de verdad que tiene bastante relevancia en el niño y que puede ir de 3 a 10 días entonces esta fase aguda se va a caracterizar por un inicio súbito de fiebre intensa típicamente va a ser superior a los 39 grados y se acompaña de un dolor articular intenso es tanta la situación del inicio súbito de los síntomas que de hecho cuando tuvimos la epidemia de chikungunya tuvimos bastante alza de casos asociados precisamente porque la fiebre se instauraba con tal rapidez que favorecía los cuadros convulsivos en los niños entonces otros signos y síntomas que pueden formar parte de la etapa aguda incluyen la cefalea el dolor de espalda el cual puede ser difuso pueden haber mialgias náuseas vómitos artritis de varias articulaciones exantema muy pruriginoso y en algunos casos puede haber conjuntivitis dura como decía de tres a diez días entonces la fase aguda pues vamos a hablar que cuando tuvimos acá la epidemia pues se logró categorizar los síntomas que presentaron nuestros pacientitos en nuestros países que este nos han permitido establecer signos y síntomas frecuentes en la enfermedad vamos a ver que el síntoma de los más frecuentes que pasa el 100% pueden llegar a presentar se encuentran la fiebre y las polietrajes aquí en esta tablita está establecido los rangos de frecuencia versus el estudio de campo que se realizó en nuestro país a raíz de la epidemia entonces vamos a ver que los síntomas principales van a ser la fiebre y las polietrajes luego viene seguido por síntomas frecuentes que pueden abarcar el exantema maculopapular pruriginoso la cefalea las mialgias y pues en menor intensidad las náuseas la diarrea y las adenopatías que también fueron síntomas que fueron evidenciados en nuestro país y que no estaban algunos de ellos descritos en los patrones en los síntomas de referencia otros síntomas descritos como por ejemplo el dolor de espalda y los vómitos pues no fueron evidenciados o la conjuntivitis en la epidemia que tuvimos sino que dentro de los más importantes ya dijimos verdad la fiebre la polietrajes y entre otros que no no estaban descritos pero que se presentaron en nuestro país estuvieron la diarrea y la presencia de adenopatías entonces la fiebre más o menos en promedio dura de uno a siete días de considerar que el exantema maculopapular es muy pruriginoso y suele aparecer a los dos a cinco días posterior a que la fiebre ha empezado a descender luego tenemos también este las las frecuencias que se encontraron en relación a los estudios que había hecho la OPS en el 2011 tenemos el estudio de campo del minsal que era el que habíamos visto en el cuadrito anterior verde en la epidemia obtenida en el 2014 y aquí en el hospital como fuimos uno de los primeros hospitales en recibir los pacientitos con chikungunya precisamente porque los brotes iniciaron aquí cerca verdad en nuestra área geográfica en Ayutuccepeque entonces tuvimos la oportunidad de hacer un estudio en los niños menores de seis meses en donde vimos particularidades con respecto a cómo se presenta la chikungunya en este rango de edad llamaba mucho la atención que estábamos recibiendo niños febriles con mucha irritabilidad que se presentaban con inestabilidad hemodinámica muchos de ellos fueron tratados en la máxima con este reanimación por un choque que presentaban este muchos de ellos finalizaron en funciones lumbares precisamente por la edad en la que venían que eran menores de seis meses y el riesgo de infecciones graves pues muchos de ellos fueron como parte del estudio terminaron este haciéndoles estudios de neuroinfección precisamente por esa irritabilidad que ellos manifestaban entonces los principales síntomas que vimos en los niños menores de seis meses fueron la fiebre la irritabilidad la inestabilidad hemodinámica el exantema musculopopular pruriginoso la hiperagencia y la presencia de vómitos de hecho esa inestabilidad hemodinámica estaba relacionada a un choque por dolor verdad este que en unos inicios como les repito se hacía la reanimación intensiva del choque y a medida pues fuimos dilucidando que se trataba de chikungunya entonces empezó a manejarse más el dolor y pues tuvimos mejores resultados con respecto a estos cuadros de inestabilidad hemodinámica con los que nos venían entonces podemos ver ahí las características particulares en ese grupo etario precisamente estos niños se veían así verdad tuvimos bebés tanto recién nacidos como lactantes menores una muy buena proporción en donde los encontrábamos con la piel moteada verdad con una percusión inadecuada en donde los bebíamos marmorios irritables con su exantema musculopopular generalizado eran niños que aparte de estar irritables trataban y preferían estar inmóviles verdad cada vez que uno los movía pues esa irritabilidad aumentaba muchos de ellos pudieron observarse este edemas en las pequeñas articulaciones principalmente en los de las manos entre otras manifestaciones también el hospital plum pues desplegó su estudio verdad y puedo pudo determinar manifestaciones clínicas en los neonatos y lactantes que ellos trataron de un total de 12 pacientitos verdad este el síntoma que se presentó en el 100% de ellos fue tanto la fiebre como la estabilidad y el tanto al movimiento entonces que fueron los síntomas principales luego este otros síntomas frecuentes fueron el rash que solía aparecer en las primeras 24 horas en ocasiones este rash este era un rash rojo generalizado que podía acompañarse de vesículas finas hasta el 4 de los 12 pacientitos fue observado este hallazgo hallazgos de hipopercusión o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en 7 de los 12 niños neonatos y lactantes tratados en ese centro y la presencia de islas en piel como el exantema similar al del dengue si recordamos el exantema patognomónico en donde hay este un mal rojo con hilas blancas pues lo presentaron apenas dos de los 12 niños tratados es decir la gran mayoría el exantema tiende a ser este máculo popular podemos ver características particulares en este libro comentario con respecto a las manifestaciones que se presentan en otras edades otros hallazgos que ellos escribieron fueron con respecto a los hallazgos de laboratorio en donde se pudo ver leucocitosis en 5 de los 12 casos estudiados limpocitosis en 7 de los 12 casos recuento de plaquetas anormales en 9 de 12 incluso dentro de estas elevadas pues 2 de los 12 pacientes atendidas anemia hasta en 5 de los 12 pacientes y la proteína C reactiva que podía estar elevada la documentaron en 3 de los 12 casos estudiados entonces estos pacientes en ese entonces el mayor rango de presentación fue observado entre los niños de un mes a 9 años ¿verdad? en donde hubo la mayor parte los menores de 28 días también se presentaron apenas un 7% y hubieron algunos arriba de los 10 años pero el mayor grueso de presentación para ese entonces fue en los lactantes y en los preescolares habíamos mencionado la fase aguda en verdad puede ir de 3 a 10 días frecuentemente del tercero al séptimo día de vida con una media de 4 días el inicio de los siguientes signos y síntomas pues marcan las manifestaciones clínicas principalmente en el neonato en donde va fiebre, hiperpirexia, estromialgias, edema de extremidades o diversas manifestaciones de la piel erupción maculopapular, vesícula ampollada, destamación de la piel o hiperpigmentación alteración del sensorio, signos meningios como crisis convulsivas, irritabilidad llanto que no se da aún cuando el niño está siendo consolado por su madre y alguna vez esa dificultad respiratoria y anormalidades de poca biográfica entonces eso se refiere a los recién nacidos hijos de madre con chikungunya nacen de una madre infectada se espera que en los siguientes 7 días estos desarrollen la enfermedad con un promedio de desarrollo alrededor de los 4 días posnacimiento entonces quien se cataloga como recién nacido con chikungunya pues todo recién nacido hijo de madre con chikungunya desde 4 días antes del parto hasta 6 días después de haber nacido tienen el riesgo de presentar la enfermedad y por lo tanto deben ser referidos a un hospital de segundo nivel de atención para su evolución y observación correspondiente luego de los 7 días de vida si este continúa sintomático entonces se indica el alta y pues se da su seguimiento de recién nacido el riesgo más alto de transmisión vertical parece que se produce cuando la mujer está infectada y con síntomas en el periodo intraparto en el momento en el que la tasa de transmisión vertical puede llegar incluso a la mitad de los casos cercana en el 49% de los casos los niños y niñas generalmente nacen asintomáticos y luego desarrollan la fiebre, el dolor, el exantema y el edema periférico entonces aquellos que se infectan en el periodo intraparto también pueden desarrollar enfermedad neurológica como por ejemplo meningoencefalitis, lesiones de la sustancia blanca edema cerebral y hemorragia intracraniana, entre otros síntomas hemorrágicos y enfermedad del miocardio también pueden ser síntomas que se desarrollan los hallazgos de laboratorio anormales incluyen las pruebas de función hepática elevadas los recuentos bajos de plaquetas y linfocitos y la disminución de los niveles de protongrines los neonatos que sufren enfermedad neurológica generalmente van a desarrollar discapacidades a largo plazo y no hay evidencia de que el virus se transmita a través de la leche materna el diagnóstico diferencial de dengue versus el virus del chip vamos a ver que pues en ambos hay presencia de fiebre sin embargo pues va a ser mucha más intensa la fiebre aparte que va a ser de una instauración súbita en el chikungunya ahí representado por cruces podemos ver la correlación en cuanto al porcentaje con respecto a cada uno de los síntomas por ejemplo la mialgia se presenta en un 10 a un 39% de los pacientes con chikungunya pero si el virus del dengue pues pueden ser menores al 10% el exantema está presente en ambos pero es mayor en chikungunya el prurito pica en ambas enfermedades pero va a ser mucho más intenso en la chikungunya los sangrados eventualmente en menos del 10% pueden presentarse en chikungunya de ahí son más frecuentes en la fiebre por dengue el choque, el chikungunya no ocasiona choques sin embargo el virus del dengue sí la eucopenia pues podemos encontrarla en la chikungunya pero va a ser más indicativo de la fiebre por dengue al igual que la neutropenia pues va a ser mayor también en el dengue la linfopenia va a ser mucho más marcada en cuanto a la chikungunya recordemos que la eucopenia en el dengue va a estar a predominio de una linfocitosis el hematócrito elevado lo esperamos en el dengue el chikungunya no tiene por qué dar hemoconcentración ya que no hay puga capilar y la trombocitopenia puede llegar a encontrarse en el chikungunya pero va a ser mucho más frecuente en el dengue y la PCR se espera que se eleve en el chikungunya y no en el dengue con respecto a la fase subaguda esta abarca de entre los 11 y los 90 días en esta pues ya hay una mejoría del estado de salud y del dolor articular puede ocurrir una reaparición de los síntomas y algunos pacientes pueden presentar síntomas reumáticos como artritis de varias articulaciones principalmente en las articulaciones de los manos y pies hay exacerbación del dolor en las articulaciones y huesos que previamente estuvieron lesionados durante la fase aguda y la tenosinovitis hipertrófica subaguda puede estar presente en muñecas y tobillos estos síntomas van a ser más comunes dos o tres meses después del inicio de la enfermedad algunos pacientes también pueden desarrollar trastornos vasculares periféricos transitorios como el síndrome de Reynow además de síntomas físicos la mayoría de los pacientes va a sufrir síntomas depresivos, fatiga general y debilidad como habíamos mencionado la fase subaguda y la crónica pues son infrecuentes en los niños estos no tienden a desarrollar estas dos fases la fase crónica es la que se manifiesta después de 90 días y se caracteriza por la persistencia de síntomas por más de tres meses hablar del diagnóstico diferencial incluye dengue a la cabeza pero también otras como paludismo, leptospirosis otras infecciones por arbovirus y artritis posinfecciosa, artritis reumatoidea juvenil entonces el paludismo tiene una periodicidad en la fiebre y una alteración de la conciencia que pueden ayudar a diferenciarlo del chikungunya el dengue, ya dijimos que tiene pues una definición de cada su característica y que se diferencia porque el chikungunya no me va a dar una fuga capilar mientras que el dengue sí la leptospirosis pues van a haber mialgias graves localizadas en los músculos de la pantorrilla congestión conjuntival, hemorragia subconjuntival con o sin intericia puede haber oliguria y hay que considerar pues el contacto con agua contaminada y otros estudios específicos pues para determinar las infecciones por alfavirus aquí entran otras enfermedades entre ellas el mayaro que ya vamos a hablarla en verdad tiene una presentación clínica similar a chik y hay que tener en consideración pues las determinaciones en sí virales el aislamiento y tener en consideración los hallazgos epidemiológicos también la artritis posinfecciosa incluyendo la fiebre reumática pues va a dar artritis en una o más articulaciones generalmente grandes articulaciones debido a una enfermedad infecciosa que puede seguir ya sea por clamidia, chiguela, gonorrea o en el caso de la fiebre reumática pues por el certococos fiosno la artritis reumatoidea juvenil tiene un comienzo abrupto de fiebre y compromiso articular subsecuente en niños el tratamiento en sí de la chikungunya pues vamos a hablar que en la fase aguda va a ser el reposo en la cama necesitamos que esté aislado de las posibilidades de ser picado por el zancudo nuevamente mientras se encuentra en la fase de la viremia que es precisamente el tiempo en que dura la fase febril por lo cual el reposo debe ser en cama con su mosquitero respectivo recordemos que el repelente pues no tiene una protección prolongada por lo tanto el mosquitero siempre es la mejor opción luego hay que dar la dieta según la tolerancia y según la edad del paciente dar un adecuado manejo de la fiebre el cual debe hacerse con el acetaminophen a dosis ya sea de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis deben evitarse los medicamentos del tipo AINES o antiinflamatorios como aspirinas por el hecho de que en primer lugar estamos en un periodo en donde es difícil diferenciarlo de dengue entonces sabemos que estos medicamentos están contraindicados en el dengue pero aunque tengamos la certeza de que es una chikungunya se ha visto que el uso de AINES durante la fase aguda es un factor de riesgo para el desarrollo de la fase suaguda y crónica luego los antibióticos también verdad por el mismo hecho de la presentación intensa de la fiebre los dolores o como veíamos en los lactantes síntomas que pueden confundirse fácilmente con una enfermedad bacteriana grave entonces pueden hacernos caer en el uso de antibióticos que en este caso pues sería inadecuado luego el uso de esteroides y anticoagulantes también pues están contraindicados en la fase aguda no deben ser utilizados en la fase suaguda el tratamiento es el reposo aquí sí podemos utilizar los AINES podemos utilizar clorfeniramina para aliviar el flurito verdad y hay que humectar adecuadamente la piel verdad por lo cual necesitamos una crema hidratante adecuada hay que evitar los esteroides tópicos y sistémicos hay que evitar la aspirina el uso de antibióticos y por la automedicación con respecto a Zika verdad este pues es una enfermedad también transmitida por el mismo vector por el AEDS EGITI este en 1947 fue aislada en Uganda a través de el aislamiento del virus en los monos Zika significa cubierto eso en la lengua Bantu verdad y hace referencia precisamente a la morfología del virus desde 1968 pues se ha aislado en humanos se aisló en Nigeria en el 2014 se describió el primer caso en el continente americano específicamente en la isla de Pascua en Chile y en el 2015 a partir de ahí se consideró una enfermedad emergente en el continente americano y pues ahí empezaron todos los estudios en este continente en donde se reportaron pues casos en las ciudades de Bahía y Río Grande en el norte de Brasil y donde empezó pues la asociación que no se había documentado previamente en los otros países de la relación con los casos de microcefalia el 7 de mayo de 2015 la Organización Mundial de la Salud emite la alerta epidemiológica en los estados miembros para mantener una adecuada vigilancia epidemiológica con respecto al virus del Zika y tratar de implementar las estrategias para reducir el mosquito transmisor ¿verdad? sabemos que si tuviéramos una adecuada erradicación del vector pues no tuviéramos estos problemas con estas enfermedades el 16 de octubre del 2015 se reportó en Colombia casos autóctonos ya en noviembre de ese mismo año pues El Salvador Guatemala México Paraguay Suriná también identificaron la circulación viral en sus territorios y se confirmó la transmisión autóctona es decir ya no eran casos importados sino que ya es algo que se ha replicado aquí en nuestro medio el 2 de diciembre del 2015 la OMS reconoció por primera vez la relación entre el virus y el aumento de las enfermedades como la microcefalia y el síndrome del Guillain-Barré y en el año 2016 en febrero la OMS declara al Zika como una emergencia de salud pública de importancia internacional por las anomalías congénitas y los síndromes neurológicos que están relacionados a ello entonces como parte de las generalidades del virus pertenece a la familia Flaviviridae del género Flavivirus es un arbovirus ARN de cadena simple con 10.794 nucleótidos y 3.419 aminoácidos filogenéticamente va a estar relacionado al virus del dengue y de la fiebre amarilla que es digamos con los que más tiene similitudes mientras que el mayaro pues es más similar al de la chikungunya entonces aparte de ser relacionado al dengue fiebre amarilla también se relaciona con otras enfermedades como la encefalitis japonesa y la del nilori occidental existen tres linajes el asiático el oeste africano y el este africano el asiático es el que tiene la circulación en América actualmente y en el continente americano se han reportado 10 casos mortales hasta finales de marzo del 2016 la evolución natural de la enfermedad es benigna comparada con el chikungunya y el dengue quizás la mayor importancia la tiene relacionado a los síndromes neurológicos y la microcefalia asociada la enfermedad se transmite como mencionamos a través de la picadura de los mosquitos en Aedes aegypti que es el principal vector en América también puede transmitirse a través de Aedes albopictu que es uno de los principales transmisores en Asia y África también se ha documentado transmisión de forma vertical sexual y por transfusión sanguínea puede se ha documentado la presencia del virus en semen hasta por tres meses y el virus también se ha encontrado en orina hasta por dos semanas después del inicio del exantema entonces la vía de transmisión la picadura del mosquito infectado también puede ser materno fetal puede ser periconcepcional puede ser intrauterina puede ser perinatal y hay una transmisión sexual a través de una persona infectada a su pareja sexual ¿verdad? y eso pues es lo que nos da mayores complicaciones con respecto a la vía de transmisión mencionada así como también pues puede haber una exposición en el laboratorio que conlleve a la transmisión de la enfermedad entonces sigue el mismo ciclo de las otras arbovirosis ¿verdad? entonces un zancudo que no tiene la enfermedad pica a una persona que está infectada se infecta sigue su periodo de incubación en el mosquito y luego está listo para ir a infectar a una persona sana ¿verdad? que posteriormente pues va a presentar la enfermedad y va a continuar y perpetuar el ciclo si el zancudo vuelve nuevamente a picarlo entonces infecta las células dendríticas los ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo la replicación se realiza a través del citoplasma celular y se han encontrado antígenos del virus en los núcleos de las células infectadas perdón la historia natural de la enfermedad en el día pues partimos ¿verdad? el momento en el que el zancudo infecta ¿verdad? y se infecta a través de la picadura del mosquito este infectado viene y pica a una persona este por lo demás sana ¿verdad? le transmite el virus y a partir de ahí empieza este la replicación y podemos tener los casos en donde tenemos la aparición de los síntomas en donde una de cada cuatro infectados pues va a manifestarlos los otros se van a manifestar este de forma asintomática entonces voy a tener un periodo de incubación que puede ir de tres a doce días posterior a la picadura en donde van a aparecer los síntomas dentro de los síntomas puede estar exantema febrículas altrán que es mialge cefaleas y este luego vamos a tener el fin de la de la viremia ¿verdad? y vamos a poder incluso tener más o menos los cinco días del inicio de síntomas que vamos a estar finalizando ese periodo en donde la persona puede infectar a otros mosquitos sanos entonces alrededor de los cinco días posterior a la picadura de la manifestación de los síntomas perdón vamos a tener todavía el fin de la viremia luego pues vamos a tener que la gran mayoría curan sin complicaciones graves y este muchos de ellos pues puede que infecten a otros mosquitos y podamos tener nuevamente el ciclo ¿verdad? la curación más o menos la tenemos alrededor de los tres a los siete días posterior al inicio de los cinco entonces ¿cómo definimos un caso sospechoso de zika? aquel paciente que presenta exantema generalmente es maculopapular y pruriginoso y que aparte de eso tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre generalmente menor a 38.5 grados centígrados conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival artralgia simétrica bilaterales o mialnes y edema periarticular un caso probable de zika sería un paciente que cumple con los criterios de caso sospechoso y que tiene una IgM reactiva para zika sin otra evidencia de infección por otro flavivirus el caso confirmado sería que el paciente que cumple con los criterios de caso sospechoso y que tiene la confirmación de laboratorio de zika esta confirmación se puede hacer a través del ARN o de antígeno del virus del zika en cualquier muestra IgM para virus de zika y test de neutralización mediante la reducción en placa con títulos de anticuerpos para los virus del zika los cuales sean superiores a 20 o mayores a 4 o más veces de los títulos por otro flavivirus porque podemos tener coexistencia de más de uno de eso verdad es decir infecciones mixtas y en espécimen de autopsia verdad la detención del genoma humano perdón del genoma viral mediante técnicas moleculares o detección por inmunohistoquímica del antígeno viral a partir del tejido de la autopsia ya sea fresco en parafina o detección específica del antígeno viral a partir del tejido de autopsia mediante una prueba de isoquímica en cuanto a la sintomatología pues presenta síntomas bastante similares con dengue con chikungunya y vamos a incluir sarampión la cual también es una enfermedad exantemática verdad entonces entre los síntomas vamos a ver que podemos tener en el zika fiebre pero que va a ser menos intensa que en las otras enfermedades al igual que las mialgias las artralgias puede haber cefalea puede haber eremenas extremidades el exantema sí va a ser bastante significativo menor que en el sarampión pero el exantema bastante equiparable al que se presenta en el chikungunya no vamos a tener signos patognomónicos del sarampión como son las manchas de coplin verdad obviamente el prurito el exantema el exantema sí pica pero va a ser menor que en el chikungunya verdad el chikungunya el prurito es muy intenso y en el sarampión pues este no pica verdad el zika se equipara bastante al prurito que se presenta en el dengue no vamos a tener manifestaciones hemorrágicas ni tampoco los pacientes presentan shock aquí es más probable que tenga que tenga conjuntivitis verdad no así en el dengue en el chikungunya en donde es infrecuente y en el sarampión pues sí recordemos que hay inyección conjuntival que va a ser mucho más intensa y frecuente que en el zika luego las adenopatías pueden estar presentes aquí no hay hallazgos de fuga capilar puede haber leucopenia el hemograma también puede ser normal puede haber un nivel neutropenia y trombocitopenia puede haber también este aumento de los reactantes de fase aguda aquí desglosado un poquito mejor con respecto a chikungunya y dengue vamos a ver que en el zika el motivo de consulta más frecuente va a ser el exantema o el prurito mientras que en el dengue el motivo de consulta suele ser la fiebre y las mialgias en el chikungunya suele ser el dolor articular y la fiebre en el zika la fiebre es leve es poco frecuente la duración va de uno a tres días el exantema se aparece típicamente desde el primer día es maculopapular y es céfalo caudal el prurito va a ser moderado a intenso la conjuntivitis es muy frecuente las manifestaciones neurológicas este son posibles verdad incluso ya dijimos está asociado al síndrome de Guillain-Barré la cefalea va a ser de leve a moderada el dolor retrocular va a ser poco frecuente las poliartragias son frecuentes al igual que la poliartritis el edema en las manos y pies es poco frecuente y este no hay evolución hacia la cronicidad las mialgias son poco frecuentes la hepatomegalia los comitos frecuentes y la diarrea son muy poco frecuentes el dolor abdominal intenso pues no se presenta los sangrados en la piel y sangrados de mucosa pues no son frecuentes tampoco el choque pues no se ha descrito hasta el momento que se pueda presentar este síntoma la leucopenia puede ser leve a moderada la proteína C puede estar elevada positiva y el hematócrito elevado pues es poco frecuente que este se altere con el recuento platequetario suele ser normal o ligeramente bajo y entre las consideraciones particulares es el riesgo de infección congénita asociado a microcefalia y al síndrome de Guillain-Barrick existen evidencias que sugieren una posible asociación precisamente entre estos dos síntomas verdad aunque no se no se ha logrado definir exactamente el porqué y cómo es que dan esta afectación el tratamiento pues al momento no existe una vacuna desarrollada para la previsión de la enfermedad tampoco hay un tratamiento específico el tratamiento es ambulatorio y de soporte verdad en donde se da reposo relativo mientras dure la fiebre abajo del mosquitero verdad uso estricto de este sobre todo en la fase febril el uso de repelente una adecuada ingesta de líquidos el manejo de la fiebre a través del acetaminofén a 10 miligramos por kilogramo dosis cada seis horas puede darse antihistamínicos para el plurito como la clorfeniramina a 27.35 miligramos por kilogramo a día repartido en tres dosis y este para los ojos pueden utilizarse lágrimas naturales verdad como gotas refrescantes ahora la mayor importancia en pediatría es precisamente los efectos del zika congénito en donde vamos a ver efectos en el neonato que podemos evidenciarlo por la afectación cerebral en donde podemos identificar un neonato con un occipusio preeminente que puede presentar ventriculomegalia calcificaciones cerebrales multifocales licencefalia degeneración del cuerpo calloso y pues no visualización del tala puede haber afectación ocular como unistag horizontal exoforia hipoplasia del nervio óptico atrofia coreoretiniana y otras afecciones asociadas como por ejemplo la pérdida de la audición el pie de quinovaro y la artrogriposis entonces más o menos esta es la la fotografía de un pacientito afectado por virus del cica verdad vemos ahí la artrogriposis de las de las extremidades verdad tiene un cuero cabelludo redundante un occipusio preeminente puede haber un pliegue nucal acortamiento de la frente acortamiento frontal traslapes suturas un puente nasal amplio entonces es todo una característica no sólo se refiere a la microcefalia verdad entonces cómo definimos el síndrome congénito asociado a virus del cica pues vamos a tener un caso sospechoso en un neonato que presente microcefalia que esté diagnosticada durante el embarazo o por ultrasonografía en donde la circunferencia craneana está por debajo de dos deviaciones estándar para la edad gestacional y el sexo y este medida a las 24 horas postparto de acuerdo a la referencia estandarizada cuando un neonato presenta un neonato vivo la presenta microcefalia esta puede ser diagnosticada al nacimiento por la evaluación clínica y va a estar definida por la circunferencia occipito frontal menor al tercer percentil la cual debe ser medida al nacer y debe confirmarse las 24 horas de vida en base a las tablas de crecimiento estándar recomendadas por la OMS es decir las de Fenton del 2013 adecuadas según su sexo y edad y edad estacional para los recién nacidos menores de 37 semanas y para los mayores de 37 semanas las tablas de la OMS que van a ser las que no van a servir de referencia caso sospechoso verdad puede ser también por otras malformaciones congénicas del sistema nervioso central en donde la madre haya tenido un embarazo que residió o viajó a un área donde hay presencia de vectores del virus del Zika o en su embarazo tuvo relaciones sexuales no protegidas con alguien que puede ser sospechoso de haber tenido la enfermedad porque reside o ha viajado a un lugar donde hay vectores del Zika también puede ser el recién nacido que cumple con los criterios el caso probable va a ser el recién nacido que cumple con los criterios de casos sospechosos de síndrome congénito asociado al virus del Zika y que presenta alteraciones morfogológicas intracraniales detectadas por cualquier método de imagen y que no se pueden explicar por otra causa o que su madre presentó exantema durante el embarazo el caso confirmado va a ser el recién nacido que cumple con los criterios de casos sospechosos de síndrome congénito asociado al virus del Zika e infección por el virus del Zika que se ha detectado en especímenes del neonato independientemente de la detección de otros patómetros con respecto a la fiebre mayaro verdad esta también es una zoonosis producida por un arbovirus del género alfavirus de la familia togabilidades es endémico en los bosques húmedos tropicales de la región tropical de Sudamérica transmitido por los mosquitos hemagogos los casos humanos se asocian con exposiciones recientes a ambientes húmedos boscosos donde habitan los vectores y epidemiológicamente pues se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago en el año 1954 también hay estudios retrospectivos que dicen que ya estaba presente en Panamá y Colombia entre los años de 1904 a 1914 y desde ahí pues han habido diferentes casos tanto en América Central como en América del Sur particularmente en la cuenta amazónica subsecuente a los casos de Trinidad y Tobago se reportaron casos de enfermedad en Brasil Colombia Bolivia Suriname Perú en Estados Unidos importado en Ecuador en la Guyana francesa en Venezuela en México en Panamá en Haití a raíz de estas últimas del 2015 se hizo pues la alerta epidemiológica también para tener pues la la vigilancia tanto de casos importados algunos estudios sugieren la cantidad de transmisión en el área urbana por el Aedes aegypti y por el Aedes albopictus lo cual este le da importancia a la 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 ok entonces hay brotes descritos en la última década de las Américas que se reportaron en las comunidades rurales de la cuenca amazónica verdad tanto en Brasil en Bolivia en Perú y en Venezuela la mayoría de los casos han ocurrido en personas que trabajan o residen en los bosques tropicales húmedos y no se ha comprobado que tengan pues un reservorio pero algunos han reportado que se pueden aislar en primates verdad este como como parte de los reservorios en 2015 se reportó en Haití un caso confirmado el cual corresponde a un niño de 8 años en la zona rural que fue diagnosticado por coinfección junto con dengue y en el 2018 se notificaron 35 casos de mayaro en Perú en el 2019 se confirmaron dos casos en Perú y Ecuador en el 2019 pues reportó un total de 34 muestras negativas para dengue chikungunya zika leptospiroces las cuales fueron analizadas y de esas 5 resultaron positivas para mayaro es decir los síntomas son bastante similares muchas veces podemos pensar que estamos frente a una de esas arbovirosis y realmente puede que se trate de mayaro en los últimos en los primeros días el cuadro clínico pues vamos a ver que es bastante inespecífico es similar a las otras arbovirosis lo cual hace difícil diferenciar entre zika chikungunya dengue mayaro verdad entonces vamos a ver que se manifiesta el cuadro clínico por fiebre dolor de cabeza mialgia dolor retrocular escalofríos pueden haber atragias fuertes mareos náuseas fotofobia anorexia edema articular muchas veces incapacitante puede haber erupción cutánea principalmente en el pecho las piernas de espalda los brazos y con menor frecuencia en la cara puede acompañarse dolor abdominal leucopenia y plaquetopenia y en muchos casos se ha escrito manifestaciones hemorrágicas por ello no es difícil confundirlo con un cuadro de dengue y que precisamente al mandar las pruebas específicas es que se confirme que realmente se trata de mayaro el periodo de incubación varía entre 1 a 12 días y pues la enfermedad es autolimitada con una duración entre 3 a 5 días entre sus secuelas pueden quedar atragias verdad que incluso pueden continuar durante semanas o meses posterior se ha documentado un caso de encefalopatía que evolucionó a óbito en una paciente embarazada entonces a raíz de esa dificultad para diferenciar entre otras arbovirosis se ha considerado pues mantener una vigilancia de esa verdad en donde este se hace una vigilancia de mayaro junto con la vigilancia que se realiza frente a otras arbovirosis entonces se recomienda que se haga una vigilancia integrada en donde cuando se envían las muestras para determinar este dengue, chikungunya, zika también se despliega la vigilancia para determinar la presencia de mayaro entonces la vigilancia está orientada a detectar oportunamente la circulación del virus monitorear la diseminación geográfica de este verdad y aportar el conocimiento de las características clínicas de la enfermedad y monitorear los linajes virales circulantes para el diagnóstico de laboratorio se realiza mediante métodos virológicos es decir la detección del genoma viral o el aislamiento del virus o a través de métodos serológicos como por ejemplo la ELISA al igual que con otras pruebas de laboratorio los resultados deben considerarse en el contexto clínico y epidemiológico en el cual se está documentando cuál es el manejo clínico pues se recomienda el tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroideos como los aines el reposo la hidratación el tratamiento de soporte de las posibles complicaciones pero debe haberse descartado que se trate de enfermedades más graves tal como el dengue u otras enfermedades como la malaria y las infecciones bacterianas no existe un tratamiento antiviral específico para la infección del virus de mayar es más que todo de soporte luego entiendo finalmente la fiebre amarilla verdad es una infección aguda que se caracteriza en su forma más grave por fiebre y se dice proteinuria y hemorragia este virus se transmite a través de los mosquitos y ocurre de forma epidémica o endémica en suramérica y áfrica su etiología pues el virus es un prototipo del género flaviviridades de la flavivirus de la familia flaviviridades formado por virus ARN monocatenario con envoltura y con un diámetro de 35 a 50 nanómetros la fiebre amarilla da lugar a una zoonosis en forma de 5 genotipos la tipo 1a se manifiesta en áfrica central y occidental la tipo 2b se encuentra en sudamérica la tipo 2 en áfrica occidental la tipo 3 en áfrica central y oriental y la tipo 4 en áfrica oriental los tipos 1a y 1b son capaces de transmitirse entre los seres humanos de las zonas urbanas y estas son fácilmente transmitidas a través de la EDCG el ser humano y los primates pueden adquirir la infección a través de la picadura precisamente de estos mosquitos infectados y después de un periodo de incubación que oscila entre los 3 a los 6 días entonces empiezan a aparecer en sangre los virus ¿verdad? donde tenemos el periodo de viremia y va a ser ese periodo donde va a haber una infección de los mosquitos para continuar el ciclo que ya mencionamos previamente en las otras enfermedades entonces el virus se tiene que replicar en el intestino del mosquito y pasa su glándula salivar para que pueda ser transmitido al igual que en las otras arcovirosis que hemos visto entonces el virus de la febrera maría se transmite en un ciclo urbano y en un ciclo selvático en el ciclo urbano participa la ESGYPTI y en el ciclo selvático puede transmitirse a través de los monos que son picados por los mosquitos y luego estos pues mantienen la transmisión hasta que incidentalmente personas que trabajan en esas zonas pueden ser infectadas entonces las epidemias clásicas de febrera maría en Estados Unidos Suramérica el Caribe y ciertas partes de Europa pertenecen a la variedad urbana la febrera maría puede ser menos grave en los niños con una proporción de 2 a 1 entre las infecciones subclínicas y los casos clínicos en las áreas donde son comunes los brotes epidémicos de febrera maría urbana la mayoría de los casos afecta a los niños debido a que muchos adultos pues ya están inmunizados frente a la enfermedad entonces las alteraciones anatomopatológicas que vamos a ver se van a observar en el hígado y vamos a encontrar necrosis por coagulación de los hepatocitos en la zona media del ovulio hepático que respeta las células situadas alrededor de las áreas portales y de las venas centrales también se puede observar una degeneración eosinofílica de los hepatocitos conocido como cuerpos de Colzman la degeneración grasa microvascular y la inflamación mínima entonces como parte de su patogenia también los riñones pueden mostrar alteraciones de necrosis tubular aguda a nivel del corazón se observa degeneración de las fibras miocárquicas e infiltración grasa en el céfalo puede haber edema y hemorragias petequiales y la lesión pírica directa del hígado altera la capacidad del órgano para desempeñar funciones de biosíntesis y desintoxicación ese va a ser el fenómeno patogénico fundamental de la fiebre amarilla luego se cree que la hemorragia se origina por la disminución de la síntesis de los factores de la coagulación que van a estar dependientes de vitamina K y pues que muchos de ellos este van a a a estar alterados por la afectación a nivel hepato también la hemorragia puede deberse a alguien en el contexto de una coagulación intravascular diseminada entonces debido a que la patogenia del shock en los pacientes con fiebre amarilla parece ser similar a la que se describe en el síndrome de shock por dengue y en otras fiebres hemorragicas espíricas el daño viral a las plaquetas a las células entetoriales que provoca la liberación de factores hemorragicos ese podría ser el mecanismo central de la hemorragia en la fiebre amarilla también la insuficiencia renal se ha atribuido a los factores hemodinámicos como la insuficiencia prerrenal que progresa posteriormente a una necrosis tubular aguda dentro de las manifestaciones clínicas entonces vamos a ver que en su forma clásica va a haber una fiebre de comienzo brusco verdad que se va a manifestar además de la fiebre con cefalea mialzas dolor lumbosacro anorexia náuseas y vómitos y luego los signos físicos durante la fase inicial de la enfermedad cuando el virus ya está presente en la sangre pues va a haber postración inyección conjuntival rubefacción de la cara y del cuello enrojecimiento de la punta y de los bordes de la lengua y puede haber bradicardia relativa después de dos a tres días puede haber un periodo breve de remisión que puede estar seguido en un plazo de seis a veinticuatro horas por la reaparición de la fiebre con vómitos dolor en el epigás ultericia deshidratación hemorragia digestiva y otros tipos albuminuria hipotensión insuficiencia renal delirio crisis comerciales incluso hasta el coma luego la muerte puede sobrevenir verdad en los siguientes siete a diez días la mortalidad de los casos graves se aproxima al cincuenta por ciento algunos pacientes que pues sobrevivan a la fase aguda puede que posteriormente siempre pueden fallecer a raíz de la insuficiencia renal o la lesión miocardica secundaria al cuadro inicial entre las anomalías de laboratorio se puede encontrar leucopenia prolongación de los tiempos de coagulación protombina y trombocestina parcial trombocitopenia hiperbilirrobinemia aumento de las transaminas acéricas albuminuria y uremia en los casos graves puede cruzar con hipoglicemia y se han descrito anomalías en el electrocardiograma que van a estar caracterizadas por bradicardia y alteraciones en el intervalo ST y en la onda T el diagnóstico pues se debe sospechar verdad de un cuadro de fiebre cefalea vómitos mialga y que aparte se acompaña de histericia sobre todo en pacientes que residen en áreas endémicas o donde se haya visitado recientemente lugares endémicos sin una inmunización adecuada la inmunización debe realizarse dos semanas previas al 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 viaje los brotes de fiebre amarilla incluyen casi siempre casos con hemorragia digestiva grave y hay que considerar los diagnósticos diferenciales desde el punto de vista clínico verdad la fiebre amarilla es bastante similar a la fiebre hemorragica por dengue a diferencia del comienzo gradual de la hepatitis vírica aguda puede haber este puede puede hacerse un diagnóstico diferencial con otros tipos de hepatitis ya sean A, B, C, D o E verdad y la hectoriza de la fiebre amarilla aparece después de tres a cinco días con fiebre y muchas veces conlleva postración intensa también la fiebre amarilla leve similar al dengue mencionábamos verdad y no se puede distinguir con facilidad de otras infecciones la combinación de fiebre icteriza se puede encontrar en otras enfermedades tropicales como por ejemplo en el paludismo las hepatitis virales las fiebres recurrentes transmitidas por piojos la leptofirosis la fiebre tifoidea infecciones por riqueza ciertas infecciones bacterianas sistémicas las crisis depranocíticas entre otras que no que no son frecuentes en nuestro medio como la fiebre del valle del vid enfermedad hemorrágica o fiebre hemorrágica de quimea congo y otras fiebres hemorrágicas víricas el diagnóstico específico se basa en la detección del virus o de los antígenos víricos en las muestras de sangre obtenidas durante la fase aguda o en los análisis de anticuerpos el inmunolálisis enzimático por inmunoglobulina m que va a ser bastante útil así como los sueros obtenidos durante los primeros días después del comienzo de los síntomas que incluso pueden mantenerse en el congelador a temperaturas bajas y enviarse a contenedores con hielo seco para su análisis posterior las muestras en la fase de convalescencia que se emplean en los análisis de anticuerpos se procesan con medios convencionales el diagnóstico postmortem se basa en el aislamiento del virus en el hígado o en la sangre y la identificación de cuerpos de colsima en el tejido hepático o la detección del antígeno o de genoma del virus en ese el tratamiento pues al igual que en las otras arbovirosis durante la fase febril debe de mantenerse el mosquitero para evitar la transmisión no hay un tratamiento específico para la fiebre amarilla verdad pero si hay medidas generales que ayudan a mantener la conservación del estado fisiológico entre ellos pues los medios físicos antipiréticos para reducir la fiebre reposición intensa de las pérdidas de líquidos originadas por el ayuno la sed los vómitos o la fuga del plasma la corrección del desequilibrio ácido-vácido mantener la ingesta de nutrientes para disminuir la hipoglicemia y evitar fármacos que se metabolicen por el hígado o que tengan toxicidad hepática renal o para el sistema nervioso central las complicaciones pues consisten en la hemorragia grave insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda el hemorragia se debe controlar mediante transfusiones de sangre total reciente o de plasma fresco con concentrados de plaquetas si se consideran necesarios y la insuficiencia renal puede requerir incluso diálisis peritoneal o hemodiálisis la prevención pues existe una vacuna ¿verdad? 17 días contra la fiebre amarilla se elabora con virus vivos atenuados y tiene un largo historial de seguridad y eficacia ¿verdad? por lo cual es útil sobre todo si se va a viajar a regiones endémicas ¿verdad? se administra como una sola inyección subcutánea de 0.5 ml por lo menos 10 días antes de la llegada al lugar endémico ¿verdad? tiene 10 años de validez y pues hay quienes mencionan que la inmunidad real puede durar incluso más tiempo pero el certificado pues tiene una validez durante 10 años los anticuerpos de inmunoglobulina M circulan durante años después de la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla entre las contraindicaciones pues para administrarla desde 1996 se han descrito varios casos de enfermedad ticerotrópica asociada a la vacuna de la fiebre amarilla con mayor riesgo en los adultos mayores ¿verdad? por lo tanto pacientes también que son sometidas a timectomía ¿verdad? por lo cual en ellos no se utiliza entonces no se administra a personas con estado sintomático de inmunodeficiencia porque son virus vivos atenuados ¿verdad? ni en las que están recibiendo fármacos inmunosupresores o en las que se hayan sometido a timectomía no se sabe si puede dañar al feto ¿verdad? por lo cual no se aconseja su uso durante el embarazo y el virus vacunal podría haberse transmitido durante la lactancia entonces los niños muy pequeños existe un leve riesgo de encefalitis y muerte después de la administración de la vacuna ¿verdad? contra la fiebre amarilla por lo cual no se recomienda su uso en los lactantes menores de cuatro meses la residencia o el viaje a zonas con actividad conocida o anticipada de fiebre amarilla que suponen un riesgo alto de contagio pues justifica la inmunización de los lactantes entre los cuatro a los nueve meses solo sopesando riesgo beneficio ¿verdad? y la vacunación de los niños a partir de esa edad se recomienda sistemáticamente antes de la entrada en las áreas endémicas en las personas mayores de 60 años hay que sopesar el riesgo beneficio ¿verdad? y se debe evitar su administración en personas con alergia al huevo así como alternativa se puede utilizar una prueba cutánea para aclarar si existe pues una alergia que realmente impida la vacunación sobre todo en estos pacientes la bibliografía básicamente son las normas de nuestro país ¿verdad? y documentos de la OMS con relación al reporte de estas enfermedades no sé si tienen alguna duda ¿dudas? sería que no ok solo denme unos minutos entonces para tomar las capturas no sé si tienen no sé si tienen no sé si tienen Gracias. Gracias. Ok, entonces quedamos pendientes ya con la última clase para mañana, ¿verdad? Procuraré que sea entre once o once y media, lo más tarde. Feliz tarde, pasen un bonito día. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.